Aparado y del pueblo Iba una chiquita De todos los hombres La tenían que ir a Estaba gordita Muy bien formadita Era graciosita Me resumen todos los años Pero todo en esta vida Se sabe Y si se quiera Se ha sabido que en sus manos Rellenas tan solos Que bobas son las mujeres Que nos tratan de engañar Me dijiste Ya nadie la mira Ya nadie se espera Ya sus hermanitas Nadie las quiere apreciar Ya nadie se espera Ya nadie se espera Ya nadie se espera Hay una chiquita Sinceros Sonido Concierto Solo Aparando y netoro Iba una chimpita Que todos los hombres la tenían de vida Estaba gordita Muy bien formadita Era graciosita Y a resumen corosal Pero todo en esta vida Se sabe Si ni siquiera hubo Se ha salido Jesús Que bobas son las mujeres Que nos tratan de engañar Me dijiste Ya nadie la ve Ya nadie se está Y así se puede Y así se puede Y así se puede Mentirosa Gracias 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 Gracias